Yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié en el aspecto físico y cuidado de las bibliotecas. Tenemos una red muy grande, pero creo que ahora mismo tenemos que cuidar mucho el mantenimiento de estas bibliotecas que tenemos, hacer obras de reforma y de ampliación que se están haciendo. Y creo que por ahí debemos de ir, porque los espacios también cambian. Y si antes necesitábamos estanterías y paredes, ahora lo que necesitamos son salas y ofrecer nuevos espacios. Esa es mi principal propuesta para bibliotecas. Luego, respecto a la lectura, creo que tenemos que fomentar mucho la lectura en otros formatos. La lectura online, pero no solo online en el sentido de libros electrónicos, sino blog, el tener nuevas plataformas dentro de la biblioteca para llegar a los ciudadanos que han nacido, ya son usuarios digitales de nacimiento, y ayudar a los que no lo son a que estas nuevas herramientas que vamos creando día a día también las puedan utilizar. La lectura online. Entonces, en la lectura donde pueden leer algunas de las grandes participaciones, Company en medio ambiente. Aía de. Buenas tardes. Buenas tardes.